Tiene un romance con Clara Chiamartín, una joven con la que ahora presume de su amor y están a punto de casarse. Sin embargo, el nombre del ex futbolista y la cantante siempre estarán unidos, así sea por lo que piensan de sus nuevos amores. Esta semana Piqué protagonizó un bochornoso momento cuando le mencionaron en vivo el nombre de Lewis Hamilton, el nuevo pretendiente de Shaq, esto en una transmisión de la Kings League. Durante el aludido live, Kun Agüero se declaró fan de Lewis Hamilton, una vez que su interlocutor le dijo, ¿es cierto que, en vez de apoyar a Fernando Alonso o a Checo Pérez, apoyas a un piloto inglés? A lo que el amigo de Gerard asintió, hecho que provocó la incredulidad de Piqué, que puso en tela de juicio lo bueno que es Lewis Hamilton para acelerar el volante. Pero ¿el número uno es inglés? Ante lo que Kun dijo tajante, soy fan de Hamilton, ¿cuál es el problema? El hecho quedó grabado por algunos fans de la Kings League y el momento ha causado polémica, sobre todo luego de que Shakira hiciera un guiño a Hamilton, conduciendo a toda velocidad y mostrando sus dotes por las carreteras. Y mostrando sus dotes para las carreras en la campaña publicitaria de una reconocida marca de papas fritas que la colombiana protagoniza. Asimismo, fuentes cercanas a la cantante han dicho que Shakira y Hamilton están conociéndose y que su relación se mantiene en la fase de conocerse. Hasta ahora nada está confirmado, pero lo más curioso de todo es que Shakira ha sido sorprendida con otro hombre, que no es Lewis Hamilton, en un bar de Miami Beach hoy 17 de junio. La barranquillera se le puede ver en la oscuridad con las luces del bar farfadeando y muy cerca del misterioso hombre. Muchos medios españoles comentan que la cantante barranquillera está saliendo con un cantante un poco menor que ella, cosa que tampoco se ha confirmado, pero esta fotografía deja mucho que decir. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!